Creo que el compañero presidente ha solicitado a bien a la gerencia compactar el presupuesto, adelgazar la estructura orgánica para eficientar el uso de los recursos públicos dentro del organismo y eso va a permitir desahogar poquito algunos gastos que traen en exceso para poder canalizarlos a obra pública. En general tienen que desapretarse el cinturón, acabar con los sobreprecios, ir acabando con la corrupción que hay dentro de los organismos para que se generen recursos, se ahorren recursos y se canalicen a obra pública, que en todas las ciudades de Tamaulipas el problema es alcantarillado y drenaje. Estamos sumados al compromiso de tener control de los recursos públicos para poder eficientar. Las cuentas por cobrar del organismo suman 3 mil millones de pesos, entonces es demasiada cuenta por cobrar. Ahí tendría que analizarse cuál es la problemática para establecer estrategias.